En el Espíritu esta noche aquí, yo vine a predicarle a los vivos en el Espíritu que tienen fuego, que tienen un cielo que anda en lejos de guerra, que le dan libertad, ahora ustedes aquí, que le dan libertad al Espíritu Santo, una y esa camada, lo siento en la fiesta de gloria, algo se está desatando, se va y va a joyasada, te van a bautizar con fuego, te van a bautizar con fuego, aleluya, prepárate para hablar, género de lenguas, género de lenguas, género de lenguas, lenguas de guerra, lenguas de poder, lenguas de atormenta, que a los demonios, prepárate, porque en tu lengua hay fuego del Espíritu. ¡Ay! Siento a Dios aquí, Dios sema, Dios sema, ¡Ay Dios mío! ¡Vamos guerrera, vamos guerrera, vamos guerrero, vamos guerrero, vamos! ¡Sóngala! ¡Vinimos a los guerrero, vinimos a deliar, vinimos a pelear, vinimos a pelear, vamos suéltate en el Espíritu, suéltate en el Espíritu, suéltate en el lenguas de guerra, a la palabra gloria, J olhos14. Se está desatando la euxilofia, ya comenzó a que el Espíritu del Dios sanar, ya comenzó a que el Espíritu del Dios sanar, ¡Va a la palabra gloria de Dios! ¡Aquí está la música! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué oficino! ¡La gloria es tuyo, Espíritu Santo! ¡Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en ella! ¡Todo plan! ¡Dice Espíritu Santo! ¡Todo plan! ¡En contra de tu salud! ¡Ahora es roto y es quebrantado! ¡Hice Espíritu Santo! ¡Satanás de mí aplanes con tu salud! ¡Pero ahora eso viene a quebrar tu bravo! ¡Dice Dios va de los ejércitos! ¡Y comienza a ser sanada! ¡A ser sanada! ¡Viva de los ejércitos! ¡Viva de los ejércitos! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡No! 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 ¡Adiós, no! Por último, por último, me trajo la gente. Siento el Espíritu que me dio aquí Están sanando los cuerpos Están abocando Aleluya, aleluya, aleluya Aplausos, aplausos, aplausos Concierto fuego en el alma Concierto fuego en todo el peor Concierto fuego en el Espíritu de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sigue saliendo por ti y gozando. La romana, pero para tu gloria. Sanidad, pero para tu gloria. Para tu gloria, para tu gloria. Gracias, Señor. Y a su nombre, ¿cuántos están gozando? Estamos gozosos de estar aquí nuevamente. Damos gloria y honra al Señor porque nos permite estar nuevamente en este lugar. Venimos desde Puerto Rico. Gloria a Dios. Para aquellos que no nos conocen, respondemos el nombre del pastor Héctor Pérez. Me acompaña mi esposa, la pastora Arelis Álvarez. Gloria al Señor. Y estamos gozosos de estar en este lugar. Abra su Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 81, verso 10. Aleluya, aleluya, aleluya. Libro de los Salmos, capítulo 81, verso 10. Y cuando lo tengas, responda con un fuerte Amén. Aleluya, aleluya. No dejes de adorar, por favor, que haya un ambiente de poder. Aleluya, aleluya. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios a la gloria de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Presta atención. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes sentarse. A vuestra unción voy a ser breve. Gloria al Señor. Siento algo especial sobre la iglesia. Abre tu boca y yo la llenaré. Sé por el Espíritu y entiendo por el Espíritu que las personas que están esta noche en este lugar no están por casualidad. Fue porque el Espíritu de Dios las trajo esta noche. Aquí hay personas que tienen un mensaje que entregar. Mira, tu hermano, tú tienes un mensaje que entregar. Aquí hay personas que tienen un mensaje en su espíritu que todavía no lo han dado. Gloria a Dios. Este lugar está lleno de mensajeros. Si hay algo que Dios va a levantar en este último tiempo son mensajeros. Se necesitan mensajeros genuinos. Se necesitan mensajeros que traigan palabra de Jehová y no palabra de hombre. Porque hay muchos mensajeros pero son pocos los que traen palabra de Jehová. Hay muchos pero pocos traen palabras reveladas por el Espíritu. Y yo creo que Dios va a levantar mensajeros y mensajeras en medio de la iglesia que van a traer verdadera palabra de Jehová. Que cuando ellos digan Jehová me entregó un mensaje y den ese mensaje todo lo que salió por su boca va a tener un cumplimiento. Yo no sé si tú lo crees pero Dios me lo reveló. Dios me dijo yo voy a levantar una generación de mensajeros personas que abren la palabra que yo les revelo. Personas que no inventen a la de la gloria de Jehová y que no traigan palabra de hombre a la iglesia. Hacen falta mensajeros que traigan voz de Jehová a la iglesia. El diablo siempre ha querido callar a los mensajeros. Él los ha querido callar. Él no quiere que los mensajeros entreguen el mensaje como el Señor se lo dio. Entonces hay dos tipos de mensajeros en medio de la iglesia. Está el mensajero que recibe el mensaje y el diablo lo engaña y lo confunde para que se lo entregue a la iglesia trajiversado. Le añada cosas que Dios no le habló. Usted sabe que hay mensajeros en medio del pueblo que traen un 30% de lo que Dios le dijo pero el otro por ciento es añadido por su propio corazón. Cuando nosotros le añadimos el mensaje que Dios nos entrega, el mensaje se daña. Diga a tu hermano, no daña el mensaje. Porque cuando dañamos el mensaje, Dios nos va a llamar a cuenta. Sanó y agua. Y dice el Señor a muchos mensajeros, yo los voy a llamar a cuenta porque le han añadido al mensaje que yo le entregué. Y yo creo que este es el tiempo donde en Estados Unidos, en Puerto Rico y en todas partes, en todas las naciones, Dios va a comenzar a confrontar a los mensajeros que han trajiversado el mensaje para su propia conveniencia. ¡Ausama! Hay dos tipos de mensajeros. Está el mensajero que le añade para caerle bien, para congraciarse. Y está el mensajero siendo al Espíritu Santo que tiene miedo a entregar el mensaje como Dios se lo entregó por temor a los hombres. Yo no puedo darle ese mensaje porque es muy fuerte. Y ahí el diablo comienza entonces a tomar ventaja para que tú cambies el mensaje. Pero Dios va a levantar mensajeros con palabra dura. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar mensajeros que no se van a congraciar con los hombres, que a los malos y a los buenos y a los buenos. Bueno, habrá alguien que entienda lo que estoy hablando. Hay muchos mensajeros que han cambiado el mensaje para caerle bien a los hombres, pero todavía quedan dos o tres que le dicen a Dios lo que tú me des para hablarlo yo no voy a hablar. con el Espíritu de Dios. Aleluya, adora al Señor. Ahora, escuche bien. El mensajero tiene una grande responsabilidad. Usted tiene que entender que cuando usted es un mensajero de Dios, el infierno lo va a perseguir. Siento el Espíritu Santo en esta hora. Cuando usted es un mensajero de Dios, el infierno lo va a perseguir. Los demonios le van a hacer la guerra. Los principados le van a hacer la guerra. Toda autoridad del infierno va a llegar a hacerle la guerra con el objetivo de que usted no entregue el mensaje donde lo tiene que entregar. Siento el Espíritu Santo en esta hora. Y los mensajeros de Dios están recibiendo ataques fuertes. Están recibiendo grandes oposiciones. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer es cerrarle el camino a los mensajeros. Pero Dios me dijo por más que el diablo se openda e intente cerrarle el camino a los mensajeros, yo se lo voy a abrir. Ahí siento la gloria de Dios. Oye iglesia a los que te estoy hablando cuando Dios te entregue un mensaje el infierno te perseguirá. Intentará cerrarte el camino pero Jehová te lo va a abrir. Jehová te lo va a abrir. Entonces yo le vine a decir a los mensajeros de este lugar el enemigo puede hacer lo que él quiere hacer. puede usar las estrategias que él quiere utilizar. Pero ya los ángeles de guerra descendieron. No está recibiendo la gloria de Jehová. Así que prepárate porque donde Jehová te ponga ahí tú vas a abrir tu boca. Donde Jehová te lleve ahí tú vas a abrir tu boca. Y le hablarás a personas que tú no imaginaste que le ibas a hablar. Siento la gloria de Jehová. Tú estás buscando gente dispuesta. Gente que diga Jehová yo voy a entregar el mensaje. Jehová yo no voy a cambiar el mensaje. Aunque me hagan la guerra aunque me difamen aunque me señalen yo voy a dar el mensaje como tú me lo revelaste. Dios me dijo entonces Satanás quiere intimidar a los mensajeros. Te adoramos Dios. Porque un mensajero intimidado es un mensajero que no va a entregar el mensaje. Usted sabe cuántos creyentes hoy en día están sentados en la silla de la iglesia con un mensaje guardado. Pero Jehová los va a llamar a cuenta porque por ese mensaje que Jehová te entregó tu hermano iba a ser librado. Siento la gloria de Dios. Por ese mensaje que Dios depositó en ti tu hermano iba a ser guardado. Pero por no hablar tu hermano sufrió las consecuencias pero la Biblia dice que Él demandará su sangre de nuestra cabeza cuando Jehová te mande a hablar. ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla aunque no te crean! ¡Habla aunque no te crean! Yo estoy confirmando el mensaje mis siervos habla 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 siempre que Dios entrega el mensaje se van a levantar aquellos que van a dudar se van a levantar aquellos que no van a creer se van a va a Abrazo que va, se van a levantar a aquellos que van a decir, eso no es de Dios, abrazó, pero cuando Dios habla, Dios habla. Abrazo que va, se van a levantar a aquellos que van a decir, eso no es de Dios, abrazó, porque ni un punto, ni una coma, de lo que Dios te dijo, va a caer en el suelo, va a caer en tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda a los mensajeros, ahí es más santa, varón Dios respalda a sus mensajeros, Dios va delante de sus mensajeros. ¿Cuántos hay Dios mío? Hasta que no recibieron los profetas de Jehová y quisieron callarle la boca y quisieron silenciarlo, pero por más que querían callarlo, más palabras Jehová les revelaba. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, oye lo que te dice el Señor, mientras más el diablo te haga guerra, para callarte la boca, más yo la voy a llenar. No voy a llenar, no voy a llenar, no voy a llenar. Es que la rema va a seguir, la rema, la rema de Jehová. Esa es la palabra que el diablo le teme a la rima Porque el rima es la palabra que baja directamente del cielo La palabra que es revelada Cuando se levanta el mensajero y dice Déjame sabato y aquí va Déjame hacer lo que estás haciendo Ababa y asoma Cuando se levanta el mensajero y dice Arréglate que estás torcido Cuando se levanta el mensajero y dice Váyanate en tu casa ¡Sácalo para afuera! ¡Ay Dios mío, yo tengo ganas de correr aquí! ¡Oh no! El diablo ha querido intimidar a los mensajeros con los mismos de la iglesia Los ha querido callar con los mismos de la iglesia Pero cuando tú entiendes que no son tus emociones Que fue el Espíritu de Dios el que te reveló Que fue el Espíritu de Dios el que te habló Ay de aquel que te señale porque se le va a secar la mano Yo no sé si tú entiendes lo que estoy hablando La Biblia dice que Dios dio un profeta Para que el profeta fuera donde Jeroboán Porque Jeroboán había edificado un altar a los baales, a los demonios Y cuando el profeta llega el profetiza y dice Altar, altar, altar Oye palabra de Jehová Y profetizó sobre aquel altar Pero se levanta Jeroboán porque se creía que era el grande Se creía que era el rey Y señaló y le dijo a los guardias prenderle Pero cuando señaló el profeta, el mensajero La mano se le secó Aquel que se levanta contra un hombre que trae mensaje de Jehová se seca Por eso hay gente seca en las iglesias Porque se levanta contra el mensajero Y cuando tú te levantas contra un hombre que trae palabra de Jehová se seca Gloria a Dios ¿Tú no te has dado cuenta? Siento a Dios aquí que es rico Que los más que se levantan contra los mensajeros son los más secos que están en la iglesia Gloria a Dios Los que le hacen la guerra a los hombres que traen palabras de Jehová Son los más secos y muertos que están en la iglesia Están en sequía espiritual ¿Por qué? Porque el levantarse contra un mensajero Que trae una palabra de Jehová lo que produce es sequía Por eso la iglesia que no le abre la puerta A los mensajeros de Jehová está seca Pero qué bueno que todavía hay un pueblo que dice Jehová revela Jehová habla que tu pueblo escucha Yo no sé si tú crees que todavía Jehová habla Jehová va a levantar mensajeros Porque los torcidos tienen que ser enderezados Jehová va a levantar mensajeros Porque hay cosas escondidas Que el ojo del hombre no las está viendo Pero el ojo de Jehová que andará ya toda la tierra Está viendo lo que hay oculto Hay cosas que están impidiendo que el fuego descienda Hay algo que no anda bien y Dios va a levantar mensajeros Mensajeros que van a ser perseguidos Mensajeros que no los van a querer Que los van a botar de muchos lugares Pero donde no te reciban Sacúdete el polvo de tus pies Y sigue más adelante Que en algún lugar te van a escuchar Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Tu compres Por abrir tu boca y entregar el mensaje Que Jehová se encarga de aquellos que no creen Porque sabe lo que hace el mensaje Que avergüenza al que no creyó en él Lo pone en vergüenza Trabajando un rollo Trabajando un rollo Y yo creo que este año Antes que finalice Dios va a comenzar a levantar gente Con mensaje duro Con mensaje fuerte Con palabra de Dios Y no palabra de hombre Y cuando esos hombres comiencen a hablar Cuando esos hombres comiencen a entregar el mensaje Usted verá la persecución Que se va a levantar contra de ellos Pero sabe que Jehová Los va a sacar Victoriosos de la persecución Yo siento la gloria de Dios Y hay algo que se va a desatar Yo estoy viendo un rollo que desciende Dios va a levantar mensajeros Gente que no va a negociar Gente que no va a vender el mensaje Sabá, cállalo Dios no va a levantar Y él dice yo soy novato Dios no va a advancing Gracias Y Él dice yo soy novato Y Él dice yo soy novato Y que te hice subir de la tierra de Egipto. Te saqué de Egipto. Te saqué del mundo. Te cambié los ricos cadenas. Te puse vestidos nuevos. Yo lo hice porque tengo una encomienda para ti. Lo hice porque tengo una tarea para ti. ¿Sabes cuál es? Yo voy a llenar tu boca. A mi noche. Porque tú crees que el diablo me quiso matar cuando cuesta valer con Dios, pero no pudo. Porque hay personas que el que habla del mundo le hizo naciendo una letra de muerte. No te pudo matar. Él sabía que tú naciste con una marca. Porque Jehová le dijo, Jeremia, desde el vientre de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Desde que tú estabas en el vientre, el diablo decía, esperate que este hombre es un mensajero. Esta mujer es una mensajera. Y cuando ella llegue a la tierra y abra su boca, me va a hacer la guerra porque va a traer palabra de Jehová. Yo tengo que destruirla. Por eso es que desde que tú naciste hasta el día de hoy, los planes del diablo han sido destruirte. Pero todavía estás de pie. Todavía estás de pie. Hay muchos mensajeros que se dañaron. Dice el Señor, hay muchos mensajeros que me dieron el mensaje. Pero yo levanto nuevos mensajeros temerosos por el mensaje, temerosos que respeten el mensaje que yo le entrego. Y yo creo que aquellos hombres de eso que van a respetar el mensaje que Jehová le entrega, que no lo van a negociar. Gloria al Espíritu Santo, el Señor te dice, no vas a negociar el mensaje que yo te entregaré. No lo vas a negociar. Ataques de todo tipo vienen contra ti. No te has preguntado por qué. Te atacas por la salud, te atacas en toda la salud. Y no quiero que tú me abres tú. Él no quiere que tú hagas lo que yo vayas a negociar. Pero tú vas a hablar. Aunque Él no quiera, tú vas a hablar. ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá delante de mi pueblo y le hablará mis palabras? Y hubo uno llamado Isaías que dijo, envíame aquí, envíame a mí. Y al instante pasaron carbón incendido sobre sus labios. Ponte de pie. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Nada, soto, lo baja. La unción se va a derramar. A tu yema, salen. La unción se va a derramar. Mensajero, nada te detiene. Mensajero, nada te detiene. Dios te trajo para decirte nada te detiene. Anda, siento Dios. Con su mano arriba, siento Dios. Escucha esta alabanza que el Señor me trae. Hay enemigos que te han dicho que tu final ha llegado a la vida de Dios. Y a mi enemigo destruí tu ministerio. Mas yo te digo y confío Es solamente el principio Que es el comienzo Y lo que haré contigo Que no es tu final Es solamente el comienzo Nadie impedirá Que te lleve A las naciones Y no es tu final Es solamente el comienzo Nada impedirá Que te lleve A las naciones Y profetices Sobre huesos secos Siento al Espíritu de Dios fuerte En esta hora aquí Siento la unción del Espíritu Santo Aquí derramándose Yo estoy viendo Estoy viendo Cómo está pasando el carbón Encendido Sobre muchas bocas En esta hora Están pasando Carbón encendido Porque no serán tus palabras Será la palabra De Dios en tu boca La batalla La batalla comenzaba Habla y no falle Habla y no falle Habla y no falle Siento el Espíritu de Dios aquí Siento la unción A no y a la ante más Dios está pasando Carbón encendido 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 ¡Avanza Kimahue! ¡Avanza Kimahue! ¡Avanza Kimahue! ¡Avanza Kimahue! ¡Avanza Kimahue! ¡Ay Dios mío! ¡Hay una unción! ¡Hay una unción especial! ¡Bajita la música! ¡Bajita la música! ¡Avanza Kimahue! ¡El Espíritu Santo está comenzando a desatar una unción especial aquí. ¿Bajita la música! ¡Avanza Kimahue! ¡Avanza Kimahue! ¡Avanza Kimahue! ¡Mplex musical! ¡Vaja una unción especial! ¡Que queráis de tuya! ¡Unannahad Quisiera! ¡Mustыми! ¡Bajita la música! ¡¡Life y mil! ¡Avanza Kimahue! O всем mejor! Mira como el Espíritu Santo en lengua en este siglo está peleando con demonios, son lenguas de guerra, está peleando y está reprendiendo en lengua. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, el Espíritu Santo le está dando una orden, le está dando una orden a los memorios, le está dando una orden a los memorios. ¡Dios mío, Dios mío, el Espíritu Santo le está dando una orden a los memorios, ¡Dios mío, Dios mío, figure! ¡Ciento a Dios! ¡Ciento a Dios! ¡Ciento a Dios! ¡Ciento al barrio C.Q. ¡Ciento al bar aquí hay personas que están librando una batalla fuerte con los demonios las lenguas que está hablando este guerrero son unas lenguas de guerra, de reprensión está hablando de espíritus, malicias que percutan la mente malicias que atacan el pensamiento malicias que están trayendo desánimo que el espíritu de Dios las está reprendiendo alabe a Jehová alabe a Jehová alabe, alabe, alabe fuego del espíritu santo 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 anda vaso, estoy aquí moviéndome anda vaso, anda aquí manoja recibe tu milagro hay una unción hay una unción hay una unción hay una unción que se derrama que se derrama que se derrama alabe la gloria del padre que se derrama que se derrama que se derrama a dios aquí, siento a dios más, yo siento a dios más. Aleluya. Bajito, bajito, rito. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Dios está bendiciendo a esta sierva aquí. Esta laia, Dios está tocando aquí fuerte, abre eso mi cutaí, anda y juego de Dios, hay juego del Espíritu, ama, raízada, recibe, 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 recibe. Oh, se me acuse, que ocuse llama, a la vea, a la vea, a la vea, alante del Espíritu. Bueno, bueno, bien, perfecto, no puedo moverme. ¡Gracias! 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 ¡Sueva que viene el otro de la iglesia! ¡Fuera! ¡Toda enfermedad! ¡Todo espirica, toda enfermedad! ¡Aleluya! 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 y a la vez y ahora hasta la mañana hasta la noche no está rompiendo cabeza Están rompiendo, 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 rompiendo Aún no hay boca Yo estoy viendo una serpiente Paso gusa Pero puedo ver como un ángel la toma Y la tira en el fuego 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 Agárrala ahí que está siendo libre La tira en el fuego Cuando Dios revela Dios revela A la vela gloria de Dios Se va la serpiente El ángel la tira en el fuego Mira, mira, mira como bonita Se va la culebra Brujería ¡Fuera! ¡Sobia! ¡Lo baulo! ¡Otra combi! ¡Un vacato guión! ¡Un quírico guión! ¡Pachólico! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Suéltala! ¡Ya va a seguir siendo libre! ¡Mamá, está bien! ¡Muy ahora cuento! ¡Muy ahora cuento! ¡Muy ahora cuento! ¡Muy ahora cuento! ¡Hay gente que está ahí como si esto fuera un show! ¡Ala vela gloria de Dios! ¡Dame un besito a mamá! Yo vi una culebra Y la vi delante de ella Y vi un ángel Que la tomó y la tiró en el fuego Y ahí ella Empezó a vomitar Y a ser libre ¡Ala ve la gloria de Jehová! y Tumakaya Doha una más santa activa alabia del Espíritu Santo que está aquí alabia del Espíritu Santo toda brujería se engorda toda brujería se rompe ponle la mano en el estómago ponle la mano en el estómago se está rompiendo toda brujería 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Anavada! 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 ¡Acá hay mujeres que están en guerra! ¡Aquí hay mierda que están en guerra! ¡Pero Dios va a pelear! ¡Anavada! 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 ¡ Dios mío, pero qué unción, Dios mío, pero qué gloria. Vamos a apreciar en esta noche. Anda la jajima, doña, anda, anda, toma la mano de ella, anda, 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 anda. Bajita la música, bajita la música. Vamos a hacer una unción sobre ustedes en esta hora. Y dice el Señor, la unción que llevó a todo tema o a depositar sobre ustedes es una unción para hoyar serpientes y escorpiones. Para hoyar serpientes y escorpiones. Tuma y sanda. Tuma y sanda. Anda, tuma y mawa, sama. Mantora, pon aceite en las piernas de ella, pon aceite en los pies de ella, pon en los pies. Porque Dios me está revelando que van a hollar. Van a hollar serpientes y escorpiones. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Sama, ama, ama. La feo en el espíritu. Un ajo serpientes y escorpiones. La feo en el espíritu. ¡Ahora! A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Vamos, mañana! ¡Estoy en la casa! ¡Ay, me está quemando con el fuego mi corazón! ¡Está duro! ¡A la feo en el padre! ¡Anda, na, na, sama! ¡A la feo en el padre! ¡A la feo en el padre! ¡El diablo no me pudo matarle! ¡Cuando tú estabas lejos de mí! ¡Ahora menos me va a matar! ¡Dice el espíritu! ¡Ay! ¡A la feo en mis manos! ¡Yo tengo cuidado! ¡Dice el rato! ¡A la feo en el werden de nuestra Add- deity! ¡A la feo en el padre Haan! ¡Viste el espíritu! ¡Ha dicho el espíritu! No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo La gloria es tuya, Señor La gloria es tuya, Señor A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria Gracias, Jesús Gracias por lo que hiciste con esta mujer Se rompió la brodería Y ella se levanta libre Para tu gloria Y sana Para tu gloria Está hecho, Señor En el nombre de Jesús Gracias, Espíritu Santo Alabia, Dios Alabia, Dios Alabia, Dios Alabia, Dios Oh, Espíritu el Señor, oi Espíritu el Señor, oi Espíritu el Señor, Espíritu el Señor. En su espíritu de su espíritu Gloria al Señor Gloria al Señor A su nombre gloria 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 Yo te pido Yo te pido En el nombre de Jesús de Nazaret Que no siga trabajando con este joven Llevando una senda Se va despidiendo una mano Una mano encima de su cabeza Y es un ángel Es un ángel Es un ángel Es un ángel que lo está tocando Que el que abajo no se va Es un ángel que lo está tocando Es un ángel 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 no 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 Cuando yo sople, este joven tiene una guerra. Cuando yo sople sobre él, lo que lo estamos viviendo será el altar de Jesús. Palabra de hoy, eres libre para el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, el unión de liberación se está derramando en este lugar, rompiendo la vela sesión, así dice el Señor. Un unión de liberación que estoy derramando en este lugar, rompiendo la vela sesión, así dice, así dice, así dice Dios. ¡Vamos! 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 ¡Joda! 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 Cuando el Espíritu Santo es el que rompe cadenas, el hombre no hace fuerza, es el mismo Espíritu de Dios que trabaja, es el mismo Espíritu Santo que se mete donde el hombre no puede llegar y él comienza a romper las cadenas, él comienza a romper las cadenas. La unción comienza a cubrir los rumos, la unción comienza a deshacer los rumos, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios lo hace, el mismo Espíritu de Dios lo hace. Mira, como lo está haciendo, ¿por qué estamos viendo? El mismo Espíritu de Dios. Mira, 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 mira. Mira, tú eres el poderoso y avas en la animal. Ahora se rompen las cadenas, ahora se rompe, se rompe, se rompe. Ahora se rompe, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, no es el hombre, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, no es el hombre, es el Espíritu de Dios. Ay Dios mío, que gloria, que mando no sé que más andalas hay. No falle, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Ay, ase, nada más. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Siento a Jehová fuerte aquí, sabe. Siento a Jehová fuerte aquí, sabe. Yo no sé si tú lo puedes sentir, pero Dios está tratando con personas en este lugar. Está tratando con personas en este lugar. El Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Siento a Jehová fuerte aquí, sabe. Siento a Jehová fuerte aquí, sabe. Que llame de tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Andaba soñando en mi. Andes de secando, y vas a... Siento al Espíritu. Al Espíritu de Dios. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Ramadio Dios. Y cuando has perseverado en la oración, yo me voy a mover a tu favor. Ay, Dios mío, el milagro que me pediste lo vas a recibir. Y sabes de lo que te hago, lo que el hombre no pudo hacer, yo lo voy a hacer. Porque yo soy el que soy, dice el Señor. Alabe la gloria del Espíritu de Dios que se está moviendo en esta hora. Alabe la gloria del Espíritu de Dios que se está moviendo en esta hora. Alabe la gloria del Espíritu de Dios que se está moviendo en esta hora. Alabe la gloria del Espíritu de Dios que se está moviendo en esta hora. Y adoramos a Jesús, y adoramos a Señor, la gloria es tuya. Siento a Jehová, siento al Señor, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Bueno, queridos, que bendición, esta primera noche no estaba en el programa, el Espíritu de Dios hace como alguien. Mañana continúa esta fiesta, en este lugar, llegue temprano, mañana viene un pueblo, estamos esperando, muchos han dicho que vienen, y yo sé que Dios se glorifica.